El presidente municipal de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, informó que se mantienen al pendiente de los niños de la capital michoacana para que no ocurran casos como el del albergue La Gran Familia en Zamora. Bueno, aquí tenemos la Casa Cuna que está sobre la avenida Lázaro Cárdenas. Con ellos hemos estado muy en contacto. Es un patronato en efecto que trabaja mucho, que los hemos estado ayudando en las medidas de nuestras posibilidades, pero que está a cargo de familias muy respetables de Morelia. Nosotros no hemos tenido más que colaboración con ellos y la que recién abrió el gobierno del Estado. Habrá que decir que es de primer mundo, que tiene una gran afinidad con las políticas públicas del gobierno federal y que, como ustedes saben, la abrió el gobierno del Estado en meses pasados con el DIF nacional, con la presencia de la directora del DIF nacional, del gobernador del Estado, y que es una estancia infantil Casa Cuna que está trabajando bastante bien y que está incorporando niños de todo el Estado. Con respecto a las manifestaciones sociales hacia el gobierno municipal con la exigencia de obra pública, Wilfrido Lázaro señaló que algunas tienen otros intereses. Pues piden obras que no están programadas, que no están presupuestadas. Y así como ellos seguramente otro tipo de motivaciones y otro tipo de cosas estarán llegando y nosotros tendremos que ser muy claros en lo que estamos haciendo. Tenemos un plan, un plan Michoacán, tenemos un plan estatal de desarrollo, un plan municipal de desarrollo, un programa anual de inversión y estamos basados en todo eso. El que haya alguna motivación de alguien que llega y sabe perfectamente que el presupuesto se genera a partir del mes de noviembre, enero, febrero, se construye venir y solicitar en este momento, a estas alturas del año, pues es realmente querer más bien expresarse de una manera distinta a lo que ya saben ellos, porque son organizaciones que conocen cuándo son los tiempos y los tiempos ya pasaron. Ahorita estamos aplicando el recurso derivado de que ya lo programamos y ya lo aprobamos. El Edil Moreliano destacó que la capital michoacana trabaja bien y con las finanzas sanas en favor de todas las colonias y tenencias. Y en todo Morelia tenemos que trabajar para beneficiar a toda la población y eso es lo que hay que entender. No podemos vaciar el recurso en una colonia nada más y dejar a las otras con sus necesidades. Entonces tenemos que hacerlo posible para que lo más que podamos atender a la población así sea. Vale la pena destacar que Morelia tiene finanzas sanas, que está trabajando muy bien, que tenemos un plan, que estamos muy coordinados con la federación, que estamos bajando muchos recursos, que con el Estado estamos muy coordinados bajando los programas del Estado. Y creo que eso es lo más importante que destacar. Este municipio como tal está funcionando y está funcionando muy bien con finanzas sanas y trabajando muy bien. Que tenemos algunas expresiones de este tipo, pues sí las tenemos, pero en lo general Morelia está caminando, tiene sueldos, tiene prestaciones, está caminando perfectamente bien y está bajando muchos programas. Creo que eso es lo destacable, que si tenemos una o dos expresiones, bueno, pues claro que sí, sí las tenemos. Informó para Noticiero Nuestra Visión, Edson Flores.